Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal y a Final Fantasy X HR Master. Bueno, en el capítulo de hoy por fin vamos a intentar conseguir las dos últimas ruletas de Waka que nos quedan. Que van a ser, bueno, nada menos que la ruleta de estados, que ya está disponible en el vid. Lo he mirado antes de grabar y está disponible, ¿vale? Y la siguiente ruleta, que es la de los Aurots. Así que ahora os diré por supuesto cómo conseguir estas dos ruletas, chicos. Así que vamos al estadio. Digamos que, bueno, la ruleta de estados como veis es fácil que aparezca. Pero lo complicado, por así decirlo, entre comillas, es conseguirla. Porque hay que ganar, como veis, una liga entera. Que son 10 partidos, como ya sabéis, ¿vale? Pero el caso es que, bueno, esta ruleta, para que aparezca, lo que tenéis que hacer simplemente es combatir un número de batallas. Que son nada menos 250 combates, ¿vale? Combates, bueno, me refiero a batallas contra bichos. No partidos de plis, ¿vale? Porque si no esto evidentemente sería, bueno, llevaría más o menos mucho tiempo conseguirlo, ¿vale? Pero es eso, son combates, ¿vale? Y, bueno, en esos combates tampoco es necesario que esté huaca en el grupo. Simplemente con que los hagáis y los ganéis. No sé si vale escapar, pero bueno, supongo que sí. Una vez que los hagáis, pues, veréis que la liga ya estará en esta ruleta, ¿vale? Para conseguirlo. Por otra parte, bueno, es imposible saber cuántos combates llevamos en el juego. Eso, bueno, es así a ojo, ¿vale? Pero desde el combate número uno, que se produce en Zanarkand, al principio del juego, hasta el último que hagáis, pues, esos combates son los que cuentan, ¿vale? Los que no cuentan, por otra parte, son los que hagáis en el corral. Es decir, en el entrenamiento, ¿vale? Porque ahí, bueno, esos combates no cuentan. Simplemente los que hagáis fuera de allí, pues, son los que valen para hacer que la ruleta esta aparezca, chicos. Y una vez que aparezca, pues, simplemente ganáis la liga, que la voy a hacer yo ahora, para conseguir este turbo, chicos, ¿vale? Y no sé si hay que hacer algo más. Me parece que no. En todo caso, cuando hagáis los 350 combates, o estáis seguros de que ya lo habéis hecho, pues, simplemente si no os aparece la ruleta, intentar ganar esa liga que tengáis. Y, bueno, mirar a ver si en la siguiente liga, pues, os aparece esta ruleta, ¿vale? Así que vamos a intentar conseguirla, chicos. Cuando consigamos esta, sacaremos la otra. La última, la de los autos. Venga. A ver, vamos a ver. Aquí, como veis, estos dos jugadores son nuevos. Huda, como veis, es de los Albez. Del equipo de los Albez y está fichado. Es fácil, le ha sacado del parque volador. Simplemente, bueno, su contrato con el equipo original, que son los Albez, pues, expiró. Vale, y al no renovarlo, pues, ya, digamos, está ahí por nivel para fichar, ¿vale? Así que este tipo, pues, está en el barco volador. Es fácil encontrarlo. Al igual que este. Vamos a ver. No había otro. Sí, Blapa. Este es. Como veis, también es un buen jugador. En general, el equipo de los Albez es buenísimo. Todos los jugadores. Pero aquí, como veis, pues, está otro más. Blapa, ¿vale? Al igual que el otro, pues... Al terminar un partido, vi que, bueno, este jugador ya no le contrataron más veces. Al equipo original de los Albez. Y, bueno, pues, le fiché yo. En el barco también, ¿vale? Así que... Vamos allá. Vamos a ver. ¿Quién puedo marcar? Vamos a ver a quién puedo marcar para robar habilidades. ¿Súper portero? ¿Solamente con tíos? Vale, pues, venga. Con Blapa, Chute Esfera y Chute Support. Vale, también. Venga, a ver con Juda. ¿Qué tenemos aquí? ¿Súper portero? También. Venga. Y nada más. Vale, jugamos precisamente con el equipo de los Albez. Bueno. Pues, a ver, voy a cortar, chicos, ¿vale? Voy a jugar los 10 partidos. Para, bueno, conseguir esa ruleta. Vale, así que... Un corte un poco largo y venga, hasta ahora. Bueno, tras una hora larga, bastante larga, por fin he completado los 10 partidos, chicos. He ganado la liga, como veis. Así que ahora vamos a por el premio, a por la ruleta. Vamos a ver. Aquí tienes el premio. Vale, has obtenido la técnica turbo. Ruleta de Stavos de Waka. Muy bien. El nivel de Besaizauros es 4. Victorias 18. Muy bien. Vale, pues. Ya tenemos este turbo obtenido, chicos. Ahora, como veis, bueno, ahora comienza otra liga. Y, bueno, ahora pues nos queda conseguir la última ruleta, que es la de Auroch. En este caso, esta ruleta aparece aquí en Copa, ¿vale? En lugar de liga, como ha sido esta, pues esta aparece en Copa, pero... Los requisitos que tienes que hacer para que aparezca dicha copa en la Copa Yevon. Dicha ruleta, perdón, en la Copa Yevon. Pues es simplemente combatir 450 combates. Vale, en lugar de 250, como es la ruleta de Stavos, pues en esta son 450. Al igual que antes... Bueno, pues el primer combate comienza desde el principio del juego, ¿vale? Con la lucha que tuvimos en Zanarkand, pues hasta la última que hagáis en ese momento, pues cuenta con los 450 combates, ¿vale? Y son acumulables, es decir, vamos a ver, no es necesario que hagáis, después de conseguir esta ruleta, 450 combates. Ese número de combates, digamos que es una referencia, ¿vale? Simplemente, bueno, tienes que hacer 200 combates más. De 250 a 450, ¿vale? 450. Una vez lo hagáis, pues en la Copa seguramente os aparecerá la ruleta, ¿vale? Así que vamos a intentar hacer que la Copa esté disponible, vamos a ver. Veamos, esto era simplemente saliendo y entrando en el estadio. Si entramos tres veces, me parece que la Copa ya está disponible, vamos a ver. Sí, vale, bueno. Quien dice tres, dice una vez, perfecto. Si no funciona vosotros una única vez, pues intentadlo más veces, ¿vale? Pero vamos, cuando salgáis tres veces seguramente la Copa ya está disponible. Y aquí como veis, pues ha aparecido la ruleta. Ahora, en mi caso, pues he superado seguramente todos esos combates, los 450, ¿vale? Como os he dicho antes, muy importante, los combates que hagáis en el corral no cuentan, ¿vale? Los que hagáis fuera de allí, pues son los que cuentan, chicos. Así que vamos a conseguir ahora esta, venga. En este caso es más fácil porque son tres partidos solamente, así que vamos a ver. A ver, vamos que esto ya está completamente ganado, venga. Vamos a por la maldita ruleta de Auroch para Waka, la última que nos queda. Vamos a ver, ahora falta lo más difícil, chicos, ahora diré qué es. Que aparece justo tras conseguir estas cuatro ruletas. Vale, Jumal nivel 14. Bueno, aquí veis el equipo que tengo. Tidus, 14, Blapa, 13, Jura, 12. Zalid, 15. Kyou, nivel 8. No sé por qué está tan bajo, hostia puta. Pero, en fin, Jumal 14, vale. Pues, vamos a ver, ha expirado el contrato de ambos con los Luka World. Vale, no me interesa. Muy bien. Que sí. Vamos a ver. Vale, ha terminado la Copa Yebon. Muy bien, felicidades. Gracias. Aquí tienes tu premio. Has obtenido la técnica Turbo Ruleta Auroch. Vale. Perfecto. Muy bien, pues ya tenemos los cuatro turbos. Y como premio, como veis, nos dan un trofeo. Maestro del Blitz. Perfecto. Vale. Bueno, pues ahora, ¿qué nos queda? Pues nos queda la ordua tarea. Que esto también es complicado de conseguir el emblema de Mercurio para Waka. Vale. Digamos que, bueno, este emblema, pues, aparece en Liga, esta vez, tras conseguir los cuatro turbos de Waka. Vale. Digamos que, bueno, aquí hay una especie de truco para conseguir esto más rápido. Vamos a ver. Si tenéis la liga sin empezar, desde el partido uno, vaya, sin empezarla, pues podéis hacer que el premio cambie. Si no es el emblema, pues podéis hacer que os aparezca, ¿vale? Aunque no sé si es fiable, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar salir unas cuantas veces hasta que, bueno, pues, si es posible, porque no sé si esto funcionará, la verdad. Pero, según he leído, pues sí, sí funciona. Así que vamos a intentarlo y si no, pues, a unas malas, chicos, si no os aparece el emblema, pues, igual que a mí, me temo que igual que a mí, pues, me quedará completar lo que es esta liga, que está actualmente disponible. Para que en la siguiente, pues, aparezca el emblema. Que me da a mí que sí, me da a mí que esto no va a funcionar, pero... Según he visto mucha gente, pues sí, ya ha funcionado. Pero va a ser que no. Nada, no, va a ser imposible. Lo que aparece otra vez disponible es la Copa John, pero... El premio de la liga no cambia. Bueno. A ver, una vez más, si no, le dejamos. Nada, no cambia, imposible. Pues nada, entonces habrá que jugar esta liga, en mi caso, los 10 partidos y en la siguiente liga, pues, ver si está el emblema. En cualquier caso, si vais también vosotros a hacer esto, es decir, jugar la liga hasta que os aparezca la siguiente el emblema. Lo que podéis hacer es, en el último partido, pues, guardar. Vale, es decir, en el partido 9, pues, guardar. Así, bueno, echáis el último partido, el décimo, y si no os sale el emblema a la siguiente liga, pues, cargáis. Y, bueno, os ahorráis de jugar casi toda la liga, prácticamente. Son 9 partidos los que, los que os ahorráis, vale. Jugáis el último, lo ganáis, y si la siguiente liga no os aparece el emblema, pues, cargáis, vale. Así que, eso es lo que, lamentablemente, pues, voy a tener que hacer yo. Pero, bueno. Un poco más jugando al Blitz, tampoco pasa nada. Digamos que, bueno, esto es lo que más se tarda en conseguir, el emblema de Mercurio para Waka. Pero, bueno, una vez que jugamos a esto, pues, es cuestión de práctica y un poco de suerte y paciencia de conseguir todo esto. Tanto los turbos como el emblema, chicos. Así que, bueno, pues, voy a dejar aquí este capítulo. En el siguiente, no obstante, bueno, sí conseguiremos el emblema, vale. El emblema de Mercurio para Waka. Así que, si os ha gustado todo este episodio y comentarlo, vale. Gracias a los que me seguís, chicos. Y hasta la próxima.